Con 52 minutos nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Carlos Villarreal nos trae información. Carlos, muy buenos días. Hola Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días amigos, oyentes y televidentes. Aquí en el Palacio Legislativo, por supuesto, vamos a presentarles declaraciones de Rolando Reategui, miembro de la Comisión Permanente, por el caso del congresista y, mejor dicho, el Ministro de Cultura, Francisco Petrosi. Y la salida de Hugo Coya del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Según Reategui, el señor Petrosi ha cometido un error grave, pero sin embargo no está de acuerdo con que salga del Ministerio. Aquí tenemos justamente las declaraciones de Rolando Reategui. Un ministro, para antes juramentar, debe tener bien claro a qué es lo que se mete. Es decir, su responsabilidad y sobre todo en política. En política, estando al mando de un ministerio tan importante como el Ministerio de Cultura, no solamente es la parte de cultura, sino es lo que representa. ¿Usted cree entonces que él no está preparado para ese puesto? No, yo no creo eso. Yo creo que él tiene grandes cualidades. Pero para ser ministro, bueno, es poco tiempo donde quise estar. De repente acá ha tenido un desliz político, pero eso no hace que él no pueda estar en el cargo. Por eso, en este último punto, el congresista Reategui señala que Francesco Petrosi no debe ser relevado del cargo, que él debe continuar y que, bueno, es hombre de confianza del presidente de la República. Vamos a regresar en unos minutos, amigos oyentes y televidentes, desde el Tribunal Constitucional, porque hoy el Poder Judicial debe entregar este pedido de aclaración y anulación de la sentencia que permitió la escarcelación de Keiko Fujimori a pedido de los fiscales del caso Lavallato. Directo en directo, desde el Palacio Legislativo, RPP Noticias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un ex-fujimorista, hablando de otro ex-fujimorista, porque Rolando Reategui y Francisco Petrosi salieron de Fuerza Popular. Es verdad, él entró a la política de la mano de Keiko Fujimori en el camino salió de Fuerza Popular y ahora está del lado de Vizcarra, pero no sabemos qué va a decir Vizcarra. Se va a tener que manifestar sí o sí con relación a la crisis política que le ha generado, que ya no es el tema de un funcionario, sino es que a todas luces hay cosas que no han cuadrado en las declaraciones de Petrosi. Y Reategui está del lado de la Fiscalía, porque está implicado también en el caso de Keiko Fujimori. Ahí es cuando explota todo, inicia todo con la información que sin duda él en su momento también. En el contexto político hablamos mucho de lo que ha ocurrido con Petrosi y el funcionario Hugo Coya. Y también importante mencionar que se han pedido ya los 36 meses de... Al expremier César Villanueva. 36 meses de prisión. Es medular. Preventiva. Adentro, adentro.